Yo Pum Pum Girl con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Yo me hace Pum Pum Girl, tiene adrenalina en vez de la pista, volteame lo que te queda Yo Pum Pum Girl con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Yo me hace Pum Pum Girl, es una asesina cuando ella cae yo me lo revela Yo Pum Pum Girl, hey A mí que está solita, acompáñame